Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, queridos seres divinos, vamos a buscar mensaje para ti, para ayudarte en tu día a día, para guiarte, para que te sirva de guía, ¿sí? Bueno, aquí estamos con Murci, que está redondo, ojo con la vela Murci, ¡va campana! Muy bien, para los nuevos les cuento que la campana es una frecuencia alta, de mucha vibración, que lo que hace es justamente, digamos que unir el más allá con el más acá, ¿sí? Por eso siempre les digo que agradezcan mucho cuando suena la campana, esos miles segundos, se darán los ojitos, y agradezcan por lo bueno y por lo malo que les está sucediendo en la vida. Porque sí, señores, estamos todos en un tiempo de aprendizaje, es un planeta de estiación y pruebas, y estoy hablando porque no me salta la energía, por favor, energía para mi ser divino. No se olviden de suscribirse, de compartir el canal con sus amigos, de compartir el canal, de esa forma nos ayudan a Murci, a Clara del Oriente, y a mí, a seguir con este trabajo, con esta misión tan importante, ¿sí? Muy bien, ser divino, tu primera energía, la carta del mago, ¿sí? La carta número uno, la carta en donde tú vas a estar o vas a entrar en un proceso de gran despertar espiritual, en donde te vas a disfrutar, vas a disfrutar mucho de tus momentos, tus momentos de soledad y con extrema confianza. Puede ser que me digas, Maca, en realidad yo no estoy así. Sí, bueno, si no estás así, lo vas a estar. Mira, abajo del mazo, nuevamente un estado de tranquilidad y de paz emocional. Y sí, un poquito, vamos a ver. Pero aquí tú estás observándote desde otra perspectiva, sí, te estás observando desde una perspectiva más evolucionada, más de ser divino, así como yo siempre les digo. ¿Y eso qué sucede? Cuando tú te observas y te consientes y te ves como una persona con poder interior, no con poder material o con ese tipo de poder, no. Con un poder como ser divino. Cuando tú te reconoces con esa capacidad inherente a tu ser, a tu fuente, de poder hacer todo lo que tú quieras, siempre y cuando sea con la intención de iluminar o de progresar, ¿sí? En las buenas, en una competencia leal, a ti te sube la autoestima, que es esa gratificación que el universo te regala por hacer las cosas bien, ¿sí? Por no tomar atajos. Muy bien, entonces tú estás en un momento de justamente de eso. Estás en un momento en donde exactamente 10 de bastos, ¿sí? Acá habla de que somos el mundo. Quiero que veas que hay un montón de personas recorriendo esa misma energía. ¿Qué significa esto en lo personal para ti? Que tú estás llegando a un punto en que quieres y que necesitas, más que quieres necesitas, soltar muchos problemas del pasado. 10 de bastos habla de una carga y una preocupación que tú ya no quieres tener en tu vida. Tú ya estás en un estado, exactamente, en un estado de evolución, de silencio, de poder disfrutar de tus momentos de tranquilidad. Acá hay cartas de mucha tranquilidad, de mucha paz. Quiero ver si se ven, si se ven. De mucha paz, de mucha búsqueda de un nuevo rumbo, ¿sí? Tenemos el 1, que es el mago. Última energía, por favor, ¿hacia dónde se dirige? Tenemos el mago, que el mago es un elemento, como lo dice la palabra, mágico, para que tú puedas sobrepasar cualquier dificultad. En este caso, cualquier dificultad que tú estés pasando, la vas a pasar con mucha tolerancia, con muchísima tranquilidad, ¿sí? Con mucha confianza, en la confianza es algo que no se adquiere por otro, se adquiere por sí misma, por sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la confianza es una seguridad en sí mismo, en lo que tú vas en búsqueda de esa seguridad en ti misma, en ti mismo, en ti mismo. No me estás saltando a la última energía, por favor, Clara del Oriente. Salto todo para afuera, con razón, aquí hay un problema. Muy bien, saltó la carta que yo ya te había mostrado en el fondo del mazo, que habla de hacia adentro. Es lo que te estoy hablando. No quiero que le des cabida a comentarios malintencionados que están en tu vida. No le des cabida, no le des ingreso a tu energía, ¿sí? Porque pueden estar ahí haciéndote, digamos, ¿cómo te digo? Tratando de que tú salgas de ese estado de armonía, ¿sí? Que salgas de ese estado de perfecta camino. Bueno, aquí no veo problemas drásticos, no. Más que nada veo... Ahora vamos a preguntar. Clarifícame, por favor, la carta del mago. Ok, me dice Clara que no saqué la carta del amor. Yo me olvido a veces del amor. Yo estoy más bien, el canal es más bien para animarte, para levantarte el ánimo, hablarte de mucha espiritualidad. Y yo hablando de que las cosas venían bien, y me dice Clara que el mago viene producto de un gran dolor. O sea, que esta tranquilidad y esta búsqueda de una nueva existencia, esa búsqueda de un nuevo conocimiento, viene producto o motivado por un gran dolor. Puede ser un gran desamor o un gran dolor de cualquier índole, ¿sí? Y sí, lamentablemente todavía el ser humano, no estamos en un planeta en que necesitamos muchas veces el dolor para poder motivarnos a dar un paso adelante. Es en este caso, hay algo de eso, ¿sí? Hay un tres de espadas que habla de un corazón herido. Sí, un corazón herido. Caballero de pentáculos. Vamos a ver qué significa este caballero de pentáculos. Para algunos puede significar la persona de su interés. Vamos a preguntarle del amor aquí. Veríficame ese caballero de pentáculos. De una oportunidad a su relación, dedíquele tiempo a su pareja y cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales les están avisando. Entendí. Muy bien. O sea, hablando de amor, hay una persona que te quiere venir a pedir perdón, pero no se anima. No se anima porque sabe que lo que hizo en el pasado no estuvo bueno. Bueno, puede ser una relación romántica, como puede ser un amigo, un pariente, algo así, ¿sí? La carta de los enamorados. Una gran indecisión. Un gran amor. Pero que esta persona quiere, pero como te dije, no se está animando. Tres de oros y tres de copas. Por eso es que dice Clara del Oriente que le des una oportunidad a esa relación. Acá hay tres y tres. O sea, hay tres personas involucradas. Hay una persona que se retiró, que se fue, que quizá no dijo nada, quizá seas tú. Tengo el diablo abajo, ¿sí? El diablo abajo me habla de una relación que duele, todavía duele, por las cosas que haya pasado o se hayan dicho. Voy a preguntar acá si esta relación de esos tres de oros es un equipo, es como un equipo de trabajo. También habla de trabajo aquí, ¿sí? Ahora le voy a hablar. O se trata de una celebración real. Quiero saber si ese tres, ¿de qué se trata de esos tres? Porque siempre los tres, mis seres divinos, son tres situaciones. Tres personas. La intuición, el niño interior. Verificame los tres, por favor. El tres. Este oráculo no es como para eso, pero vamos a ver qué nos dice. Bueno, tenemos la soledad, que ya nos había saltado, el silencio. Quiero que lo vean. La soledad, el yo superior. Exactamente esta carta, ¿sí? Creo que vean cómo están exactamente sincronizadas. Aquí hay un gran elevación de la intuición, de la espiritualidad y de disfrutar de sus tiempos a solas. Estos tres, estos tres, voy a preguntar con otro oráculo, porque no sé qué tiene que ver. Porque dice que le des una oportunidad a esa relación. Que sí existieron banderas rojas, como por ejemplo, faltas de respeto, situaciones que te han dejado el corazón muy roto. Pero no estoy segura si es un trío, un triángulo romántico, amoroso. No estoy segura. Vamos a preguntarle a Clara del Oriente. Clarifícame estas tres personas. Los libros, secretos. Hay secretos que no se hablan, conversaciones que no se dan. Sí, es como una situación difícil, difícil, difícil. Mira. La persona y las flores que habla de felicidad. Así que sí hay secretos, pero no necesariamente de otra persona involucrada. Puede ser, sí, que en las cosas no se están hablando como se deberían hablar, ¿sí? Acá hay amor entre personas, entre las personas con las que tú tuviste esos conflictos, esas banderas rojas. Hay amor, pero también hay una cierta... ¿Cómo les explico? Hay una cierta necesidad de apartarse, ¿sí? Una cierta necesidad de mantenerse por un tiempo cada uno en su espacio, cada una en su espacio, para luego llegar a esa felicidad, a ese acuerdo, ¿sí? A ese entendimiento. Vamos a preguntar porque ya sé que Clara me dijo que hay felicidad ahí. Hay un conflicto que se dio en tu casa. Clarifícame los tres, el tres de copas, por favor. Ay, en la carta le tengo el tarragón. ¿Cómo verán? Hoy se me cayeron todas las cartas, ¿no? ¡Mursi! A ver si ayudas un poquito. Acá hay un tema de magia y de hechizos en tu casa. Así que tengan cuidado con si esas banderas rojas tienen que ver con eso y tienen que ver con el dinero también. Así que tengan cuidado con eso porque eso ya es mucho más delicado. Si hubo una tercera persona involucrada con cosas ocultas, tenemos la luna, tenemos... Sí, se puede dar, hay mucha soledad, se puede dar que esa necesidad de búsqueda espiritual se haya debido o se deba a que hay algo que te hicieron, ¿sí? Te hicieron, acá hay una tercera persona que dice que hay hechizos en tu casa en temas de dinero. Necesito clarificar eso, por favor. Se me vio. Se me vio. Vamos a pasar así. ¡Multi! Estoy buscando las cartas de la bomballiras. Las cartas de la bomballiras siempre me clarifican temas que tengan que ver con magia. Clarifícame el tema de la magia, que yo desde el principio no vi como una tercera en discordia, pero sí vi una tercera persona involucrada. La carta de alguien que se va, la carta de la muerte, la carta que todo lo transforma. No lo sé. Para algunos sí, para algunos no. Algo en la economía aquí está pasando, que es como un cambio repentino en la economía, pero viene algo mucho mejor. Quiero decirles que ustedes van a soltar una gran carga en la economía, van a pensar y reflexionar mucho. Hay personas que la van a ayudar en cuanto a la economía o en cuanto a alguna decisión que tengas que tomar, pero la decisión la vas a tomar mucho, más que nada en soledad. Una decisión que la vas a tomar en soledad. No vas a compartir, y yo te doy ese consejo, no compartas tus sueños, porque tengo el secreto acá que te dice, mantén las cosas en secreto. Vamos a ver qué mensaje te da el pueblo gitano. Mensaje del pueblo gitano, no temas los desafíos o los cambios que la vida te presenta. Son oportunidades para ser aprovechadas. Lo importante es tener unos objetivos definidos, abandonar patrones ultrapasados. La vida te ofrece, la vida te va a ofrecer grandes oportunidades de ser feliz. Aprovechalas. Renuévate hoy, mañana y siempre. Es la carta de la cigüeña que habla de cambios, cambios importantes. Por ejemplo, viajes. Acá yo les dije que hay algo que termina. El 10 de bastos es algo que se concluye, que termina y comienza una nueva etapa. Para lo romántico puede ser un gran perdón. Para la economía significa también un gran desafío. Estoy buscando dónde están las cartas. Un gran desafío. Pero ¿qué sucede? Ese desafío que se te presenta es un desafío que te va a traer grandes, grandes oportunidades. Y no la dejes de aprovechar. Para algunos puede ser un traslado importante. Sí, inclusive la cigüeña habla de emigración, de mudanza, también de embarazo, ¿sí? Vamos a pedirlos un consejo para los ángeles. Voy a retirar una del medio. El ángel de la honestidad. Todo lo que te ocurre tiene un sentido. Intenta ser honesto y ver las cosas como son. No como quisieras que fueran. De un modo mágico y paulatino cambiará. Y paulatinamente cambiarán, sería. O sea que está diciendo que todo lo que te ocurre en esta vida, que yo siempre les digo eso, tiene un sentido. Entonces dicen que intenta ser honesto y ver las cosas como son y no como quisieras que fueran. Y de esa manera, de un modo paulatino, las cosas van a comenzar a cambiar. Por eso es que hablé desde el principio que estás en un momento de magia, en un momento de reflexión, de introspección, de búsqueda de tu poder interno, ¿sí? Y a partir de ahí es cuando empiezas a dar pasos importantes. Volviendo al tema de la magia, algunos de ustedes les hicieron una magia porque tengo el 10 de bastos encima, tengo las banderas rojas, tengo la cuestión de la intuición, que también habla de la magia. Entonces, sí, para algunos de ustedes, no sé, si ustedes sabrán, si les toca esa realidad de que algo les haya cortado algo en la vida, lo económico o la pareja, de una forma súbita. Cuando eso sucede, generalmente en un 70% de posibilidades tiene que ver con magia o sencillamente con la mala intuición o mala intención de una persona con muchísima poder mental, ¿sí? El poder mental aquí es fuerte y hay personas que lo saben usar y simplemente con un sentido de que a esta persona le vaya mal en esa felicidad que estaba demostrando. Por eso habla de secretos, mantén en secreto tus felicidades, mantén en secreto tus proyectos de vida. Ahora sí, Namaste.